¿Qué pasa gente? Yo soy mi canal un día más, yo soy José y esto es Mr. Nietzsche Parfán, que estoy vivo gente, no os preocupéis, eh, que aunque no suba vídeos sigo leyendo mortalmente, igual mejor que vosotros, y lo sabéis. Así que hoy os traigo una de esas fragancias que ahora con el calorcito más estoy disfrutando, yo, mi mujer, mi hija, y os haré algún serial así de unas cuantas fragancias que le estamos dando candela, así que ya las iré subiendo poquito a poco cuando tenga tiempo, pero hoy quería hablaros de Litoral, de la casa de Mauricio Carvajal, para la gente normal. ¿Por qué digo para la gente normal? Porque os subí la reseña hace poco de Cordillera, de esta misma casa, una fragancia fuller de carácter animálico, cosita fina para los amantes de ese tipo de fragancias, y me dijiste, José, que era ese calorcito majo y atizarse el perfume del abuelo de Heidi, ahora no es momento, ¿no? Algo más fresquito, y me preguntasteis mucho por esta fragancia porque la mencioné en ese vídeo, así que aquí os traigo la reseña, con todo lujo de detalles y con todo el uso mortal del cuerpo echado, así que, tomando asiento y vamos a comenzar con la reseña de Litoral. Una fragancia que directamente os podría decir que es de las que más estoy usando, y que yo creo que evoca lo que es el reflejo del verano, de las fragancias refrescantes, de las fragancias con esa chispa que te invita una y otra vez a aplicártelas, una fragancia con el carácter tropical, hasta aquí un viajecito para la salida, salida donde vais a encontrar ese toque de coco, tiene la nota de bronceador de coco, pero personalmente, para mi gusto, no tiene esa parte lactónica que tiene muchas veces el bronceador de coco, que en muchas fragancias se hace muy cremoso, dulce, incluso empalagoso, radiactivo, le podemos poner más adjetivo si queréis, pero se hace pesado, en este caso no, en este caso vais a encontrar una fragancia donde la parte de coco es prácticamente como un agua de coco tropical, envuelto en una piña, dulce, pero para nada súper resinosa o súper invasiva, está de fondo la piña, dando esa dulzura, dando ese contraste con el agua de coco, que ya es que te da, es que es de esas fragancias que ya es que te da alegría, o sea, tú ya te lo aplicas, y tú dices, es que esto es para refrescarte, para gozártelo, para oler mortalmente, aparte de eso, que eso es importante, yo lo sé, pero es que lo más importante es sentirte tú bien, ¿no? Tú eso te lo aplicas y es que te dan ganas de echarte el frasco entero, te lo estampas así y dices, que refresquito me acabo de echar, pues eso es la salida, un golpe refrescante, tropical, frutal, dulcecito, ligeramente acuático, donde tiene esa parte de vainilla cálida, pero es una vainilla fría, no sé si será esa nota de helado de vainilla que quiere evocar Mauricio, y da esa sensación de vainilla fresca, ¿no? Como en este tipo de fragancia que está saliendo últimamente, como el type de Parfas de Marley, el vainilla Poder de Matías Premier, ¿no? Estas vainillas que no son para nada empalagosas, ni súper dulces, ni súper cremosas, por eso digo que esa parte de la tónica de coco que te sueles encontrar en el bronceador, esos toques de vainilla, aquí no lo vas a encontrar, aquí es frescura, es el carácter prácticamente de un cóctel tropical, ¿no? con una adultura contenida, y una aterrosidad de fondo, que se va empezando a percibir, que hacen que la fragancia ya desde que sale tenga chispa, que tenga arceo refrescante, que sea muy dulcecita, y que tenga ya, pues, buen rollo metido en el cuerpo. Esa sería, gente, la salida de esta fragancia, que ya es, pues, la alegría en el cuerpo. Según evoluciona, la parte dulce no la perdemos, o sea, tiene ese contraste, que pasaría a ser, pues, entre, te voy a decir, entre una vainilla cremosa, que según evoluciona va cambiando ese tono de vainilla, la parte acuática y una parte salina. Luego, la parte intermedia de la fragancia, es como si a la parte tropical, esa parte frutal, esa parte de coco, la tenemos siempre presente con la piña, ¿no? De fondo, baja la intensidad, pero siempre está envolviendo la fragancia, y el corazón empieza a coger forma de una vainilla salada, pero una vainilla salada con un carácter acuático, un carácter verde de fondo, con ese toque de algas, pero para nada, nada animálico, ni nada desafiante, no vas a encontrar la parte de algas, esa parte marina de melucina, que eso es, que te enganchan del pescuezo y te meten al fondo del mar, te quedan a ahogar. No, aquí vas a encontrar la parte idílica de ese mar azul, sentado en el borde de la playa, a la orilla, no sé, ese aroma de brisa de mar, esa frescura, ese carácter verde pero cálido, ese paisaje idílico, ¿no? Sentado tú ahí, refrescándote, pues eso es lo que te encuentra en la evolución de la fragancia, esa brisa, esa parte marina, esa parte verde de fondo, para nada animática, muy aromática, y que va haciendo que se vaya sentando la fragancia con un poco más de densidad, aunque tiene esa frescura, pero da ese carácter mucho más denso, mucho, quizás aquí la vainilla empieza a notarse mucho más cremosa, esa parte fresca ya se empieza ahí de la vainilla, se empieza a notar mucho más cremoso, mucho más acuático, pero como digo, sé que me quedaría, si habéis probado de Yuli Hasaga, la de vainilla vice, que es una vainilla salada, en este caso vais a notar esa sensación igual de vainilla salada, pero a la vez con contrastes verdes y ese carácter tropical de agua de coco y piña, que le dan ese toque de chispazo, de alegría, y hacen que la fragancia tenga mucho volumen, sea refrescante, y es que es una fragancia que es que esto, es que, es que te lo puedes echar la salida 50 veces, es que te invita a echarse, es una fragancia que es que de principio a fin, mantiene esa parte dulce, frutal, te diría resinosa cuando va secando más, que se va quedando esa frescura cuando va secando la fragancia, lógicamente ya va apagándose, apagándose esa frescura, esa explosión que tiene como la salida, que es que la salida, puedo decir que me puedo echar el frasco entero en un día solo en la salida oliéndola, porque es que es el ADN este típico que es que te encanta en verano, que te quiere refrescar, que hace un calor que te caga, y te dice, madre mía, es que no hay Dios que bajar a la calle, pero te latizas y te, y es que te pone el cuerpo, te pone un poco golfo, te pone el cuerpo bien, te refresca, como este tipo, las típicas colonias clásicas de estos cítricos, tan potentes, no es tan refrescantes, que te dices, te lo he hecho así, súper, te da ese gustito, pues en este caso, llevado a la parte tropical, a la parte acuática, esa parte marina, pero limpia, esa parte azul, ¿no? Pero aquí, cuando seca, se va quedando como un poquito más apagadita, se va notando mucho más esa parte terrosita, como si fuera ese toque acuático de fondo, como si estuviera sentado en la orilla del mar, esa parte terrosa, esa tierra, esa sensación de brisa de mar, acuática, ligeramente avainilladita, saladita, con ese toquecito frutal que queda de fondo, te estuvieras tomando tu copajo ahí sentado, pues yo creo que el retrato perfecto de estas palabras sería eso, tu maribú con piña ahí sentado, en la orilla del mar, dándote la brisita, refrescándote, con esos aromas de mar azul de fondo, ese más limpio, ese toque verde, eso reflejaría, yo creo, perfectamente lo que sería la fragancia del litoral, de Morsi de Carvajal, un gustazo, espectacular. Para los amantes de las fragancias frescas, sabéis que yo no soy amante de los aguachirri, ni de ese tipo de fragancias, que yo no tengo muchos cítricos, ni muchas fragancias de este tipo en mi colección, porque yo en verano matizo igualmente cualquier fragancia, regula todo sprays y ya está, ni ningún problema, a mí me gusta oler contundente, me gusta la alegría para el cuerpo, pero este tipo de fragancias, como otras más que os mostraré, tiene ese chispazo a colonias bien hechas, agradables, que os ya os mostraré, con una evolución diferente, el carácter tropical de esta fragancia, que sin ser iguales, como digo, Vanilla Vice de Joris Gassagán, coge Bikini Land Water de Creed, coges esas dos, las mezclas así, las sacas, y te saldría algo parecido a esto, no son iguales, pero por favor sacáis una idea, pero es una fragancia, que es que es refrescante, es adictiva, odio, a mi mujer le encanta, le da alegría para el cuerpo a esto, y es que yo también, es que sale de ducharte, y lo primero que vengo a buscar es esto, porque te lo echas, te refrescas y te da ese toque estival, que se te pone el buen rollo en el cuerpo, ya está, te puedo decir que es la fragancia que te pone el cuerpo de buen rollo, ya está, ni más, fragancia que el rendimiento, durará unas 8 horas, o sea, para el tipo de fragancia que es, dura bastante bien, si es cierto que a lo mejor, cuando llevas 4 o 5 horitas, ya empieza a bajar, esa parte del modillo más resinosa, más cerrosa se te queda, ya no es tan aérea, como a lo mejor las primeras 3 o 4 horas, que si se nota mucho más, es mucho más explosivo, mucho más proyector, no es aparte tropical, no es aparte dulcecita, ese toque marino, como digo, es muy aéreo, se hace notar, es muy agradable, luego empieza a bajarse, pero es una fragancia que no vas a tener que aplicarte a las 2 horas, ni a las 3 horas, como los cítricos típicos de verano, es una fragancia que en ese aspecto, la verdad es que me sorprendió, porque como sabéis, yo no se amante de ese tipo de fragancia, precisamente por eso, porque a las 2 horas no hueles nada, en este caso no tienes problema, lógicamente baja una intensidad, pero lo bueno que tiene ese tipo de fragancia, que según sales a la calle, el cuerpo empiezas a arder tú con el Lorenzo, y empieza a flambear el aroma, y se huele, y hace sentir pues mortalmente, así que bueno gente, uno de los perfumazos que estoy usando este verano, una fragancia que no es para nada cara, es una fragancia que ronda los 120 euros, pues en tu casa, o sea que es que esto no, 100 mililitros, y te puedes untar, y oler mortalmente fresco, de calidad, y mortalmente como yo, por un precio asequible, sin dejarte pues un riñón como vale, la de Chris que os he mencionado antes, que por ejemplo voy a hablar de 200 y pico pavos, y no dura mucho más que esta fragancia, y actualmente menos todavía, pues yo la tengo, pero mi Bigin' y Longwater, tiene ya un poquito de años, y el mío es la fragancia siempre es espectacular, pero pues es un bach antiguo, y funciona muy bien, porque actualmente me dijisteis, algunos amigos del canal, que dura un cacaete, pero deciros que en ese caso, si os gusta ese tipo de ADN, no queréis gastar mucho, queréis una fragancia ahora, para primavera, verano, ya primavera, ya poquito, pero bueno, ya verano para tu tiplén, para esa de tipo de época, para refrescarte, oler mortalmente, y algo guay, litoral, temorizo el carvajal, para la gente, normal, un buen voto abrazo, y nos vemos, por los próximos vídeos, adiós.